El carro de vuelo, eso corresponde al año 90, abril del año 90 cuando llegamos. Ahí está Felipe todavía, ¿no? No, ese año estaba la Cati sola. La Cati sola. Pero ese año, a fines de ese año, tratando de darle un impulso a Camiroaga, que era como la figura emergente. A fines de 86. Claro, lo colocan a hacer un segmento que se llamaba Digno de Ripley, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Digno de Ripley. Que era una mierda, una cuestión blanco y un relleno. Y la Cati empieza a exigir que Felipe se quede al lado suyo, porque la potenciaba y la hacía reír mucho. Recordemos al público que era asistente de cámara en prensa. Hacer a su trabajo. Y después hace un reemplazo a Justus Livis. En el programa dirigido a Viviano Castelló, que en paz descansa. Claro, es lo que habíamos recordado, de que en el fondo se dan cuenta del talento o el carisma que tenía más bien Felipe. Y la Cati le exige que se empiece a quedar a su lado. Exacto. Y después pasa todo muy vertiginosamente. Porque Estras Jóvenes, diría yo, que tenía un muy buen pasar con la Cati. Y con Felipe se empieza a potenciar porque se especula que hay un romance. Sí. Bueno, ese programa ahí era... Ahora. Siempre en ese programa pasaban cosas. Sí. Y de que hubo... Hubo. No, sí, pues. Ella misma lo ha reconocido. Sí, hubo. Y de hecho, siempre... Yo siempre una de las cosas que me gustaba de las duplas emblemáticas, entre esas tú con la Claudia después, que me acuerdo perfecto, tú y ella comentar a Estras Jóvenes. Sí, pues. Tú no conducías... Cuenta tu llegada. Creo que animaba el comparino y con la clave y tú. Así hay un segmento. No te contó con Felipe. Mira, lo pasé ahí está. Mira. Felipe estaba terneado porque hacía el matinal. Claro. Entonces tenía esa doble militancia. ¿Cómo llegaste a Estras Jóvenes? Yo llegué en abril del 91. A mí me contrataron para ser comentarista de Cacet. ¿De Cacet? Cacha. De Cacet. Y se produjo una vacante, una chiquilla que se cambia de equipo, se va a trabajar con Jolivella. ¿Ya? Entonces necesitaban un notero. Y me contratan como notero. O sea, yo iba a llegar a contar Cacet. ¿Ya? Y me contratan como por 180 lucas mensuales. ¿Qué año? ¿Ah? ¿Qué año? Abril del 90. Pero tiene que haber sido como un palo de horas. No, no. Era poco igual. Pero la gracia... Siempre es poco. La gracia es que te dan un pal de casino. Te dan un pal de casino. Ahí tenés el aliado con la veía que te salva el día. 80 te gastas en el colonial. Claro. Entonces ahí me tocó hacer el segmento y pasa que estaba agarrando vuelo el programa con la Cati y con Felipe. Y a la Cati le llega una oferta para ir a hacerse otro programa juniera TVN. NTV. Sí, exacto. Con el sillón que hablaba Luz. Sillón que hablaba, sí. Ahí está un elenco de la época importante. Está en Venezuela comprometido. Alberto Fuguet. Todos ellos se van a hacer el NTV con la Cati. Entonces Felipe queda solo. Ya, y en esa parte del extrajoven esto de a poco va a ir avanzando más que va a llegar a la conducción. Y la Claudia, ¿cómo aparece aquí? Porque fue en 2017, ya te sabemos. Cuando se va la Cati, yo creo, ¿no? Pero fue el tiro la reemplazante, era en 2017, pongámosla ahí. No, la Cati tiene un proceso de despedida. ¿Ya? Se sabe que se va. Estaba del productor periodístico Macero Comparini. Oye. Y yo le digo, Comparini, yo tengo una chiquilla, ¿qué puede ser? Porque yo la había entrevistado en esa nota. Ya. Pero ¿sabes qué? Ella puede ser la que la venía saliendo del colegio. Esa nota es emblemática. Es notable porque ella estaba en el colegio en ese momento. Está con uniforme. Este es tu primer encuentro con ella. Cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y cómo te toca entrevistarla? Porque había salido en 2017. Ah, ya, por eso ya. Yo me había especializado en ese rubio. En 2017. Y en Miss Universo, Miss Universo. Ya, pero di la verdad. Esa foto que es tan linda. ¿Pasó algo? Era un pantallazo. ¿Pasó algo? No, pero sí, observa, nos miramos y como que... Se engancharon al tiro. No, dijimos, nos conocemos de siempre. Fue una cosa muy loca. Y yo andaba ahí como... Un chapelota con el video. Y ella y la ponía en el tres cuartos. De un formato de... Y se representaba a Comparino y dije, ¿Ella puede reemplazar a la Cati? Estupenda la clave. Y vamos a donde los ejecutivos del canal. Y le decimos, mira, acá está. Y los ejecutivos dicen, ya, tráiganlo. Y la presentamos al grupo. Porque ellos querían una... Felipe quería seguir solo. Y le dicen, no, mejor que lo hagan la dupla. Y al principio no fue fácil, pero después se convierte quizás en la época más exitosa de estas jóvenes. ¿Ah, al comienzo no fue fácil? Sí, fue la Claudia. No, porque la Claudia no tenía tanto oficio televisivo. Había estado en TVN trabajando con... Bueno, puro fallecido, Jorge Navarrete y la ponía a Nino, un programa que iba al mediodía. Me acuerdo perfecto. Ah, y ha sido una nota ella. Porque es chino Navarrete, para que no crea que el otro... Que en paz descanse también. Claro. Y después de eso aparece la Claudia, la propuesta para hacer el reemplazo de la Cati que se había ido a TVN, hacer otro programa juvenil, como te contaba, y se arma esta dupla con Felipe, que es potencia. ¿Y tú seguís haciéndolo a los que hacer? No, yo seguí haciéndolo y me voy a... Yo fui a Colo-Colo en la red. ¿Te fuiste a Colo-Colo en la red? Sí, con Villano. Con Villano, pero te fuiste a... Y con Jorge Bandera. ¿Te fuiste delante cámara? No, Notero. Notero. Mauricio Israel era el conductor, Max Walter Couch, y después aparece Quique Barante. Después llega el Quique. Colo-Colo en la red, año 91, campeón de la Copa de Libertadores. Sí, bueno. El Perla viajando al Real Madrid, en Bernadé, viajando por todo. Entonces, que sí, Extra Jovem, te diría, se convierte en un programa muy emblemático hasta el día de hoy, porque después fue escuela para muchos otros conductores. ¿Sabes lo que te iba a comentar de Extra Jovem? Hubo una época, pero impresionante, que pasó Felipe Izquierdo, Pancho Melo, que hacían como sketch, ¿te acuerdas? Sí, pues, en 91. Estaban las 24 horas, que era el noticiero que hacía Felipe. Eso era muy divertido. Eso era extraordinario. Después tuvo también el personaje que hacía Aedia, ¿te acuerdas? Sí, pues, el Aedia, el Guille, que era el saludo. El programa fue mutando. Esa tenía yo la época clásica. Esa es clásica. Con un Felipe que estaba en un momento de expansión creativa. Porque el tipo hacía sketch. Felipe no lo detenía a nadie. No. La tenis serie que hacían a nadie. Proponía, escribía, proponía, hizo... Ah, escribía también. Pero proponía, porque el que finalmente escribía era Marcelo Comparini. Sí. Mira, y con la ley. O sea, lo que podía aportar. Beto Cueva. A la clave le tocó entrevistar a Ricky Martin, que lo llevaban porque estaba de promoción. Claro. Y Ricky Martin todavía con la marca Lagné y... Sí, pero era otro. Era una cosa de loco. Entonces, el programa fue fuerte en términos de que tenía un éxito comercial, pero por sobre todo generó una dupla. Ahí se va Felipe a TVN y la clave queda sola y como que de manera natural queda Comparini. Sí. Y ya lo escuchaba muy pasado de A, pasenlo, pero... Tú tuviste la opción. Saludos, Marcelo. Ah, que te había ido a la red. De haber vuelto extra joven, haber animado el programa. Porque era como el natural que venía. Escúchame, me peleó con Viviano y colocó la red del 91. Mira. Me quedo sin pega, tirado y recibo un llamado que me salvó. ¿Quién? Sergio Risenberg. Sergio Risenberg. Que era gerente de producción de la época de RTU. Me dice, estamos armando un programa para después. Había muchos pisadores que quedaban fuera de extra jóvenes. Entonces había que aprovechar las competencias. Armemos un programa de DioClip con la Karen Janine. Yo le ofrezco el nombre Medio a Medio. armábamos un programa que era después de extra jóvenes. Entonces yo en el extra jóvenes tenía un segmento de comentarios de lo que fuera y después yo hacía el Medio a Medio. De ahí hicimos un gran bloque juvenil en RTU. Muy entretenido. Pongámonos un poco cuchento. Sí, sí. Un poco cuchento nomás. Y a la Claudia después de esa entrevista no la viste más. Pasaron todos esos años y nunca se vieron. ¿Cómo? No. Se la llevé al canal, hombre, y era su... Sí, pero después siguieron. Ahí tú le pones... No, yo después me fui... Yo viajaba por el tema del fútbol. Y nos seguíamos viendo. ¿Y lo hablaban? Ella tenía su pololo, yo tenía lo mío. Ah, ya, eso. No, ella tenía su pololo, yo tenía el mío, claro. No lo podía dejar. Ya éramos... Oye, y además no había celulares. Convengamos que había... ¿Te acordás el de los doctores? ¿Cómo se llamaba? No, el Viper. El Viper. No, Cameroana fue el primer... Gallo llegó con... ¿Te acordás? Esos blancos de la antena que eran una opción enorme. Felipe fue el primero que llegó con... ¿El primero que tuvo celulares? No, tenía este volado. Fue el primero que llegó con celulares que íbamos con el asesinado. Bueno, nosotros en esa época, como digo, esa generación era realmente joven. Sí. ¿Cachai? Porque compartíamos mucho. Hacían esas grabaciones que se mostraba en Ritoque. Tiene un cagero risa porque se iban a grabar los enganches de los programas de febrero. Qué entretenido. Con un caberón desatado manejando el auto de la Cati. Lo pasaban muy bien. Y lo que te quiero decir es que finalmente representábamos siendo gente ya más grande porque nosotros teníamos ya más de 25 años pero nos enganchábamos muy bien con la cultura popular. Una Sole Silva que era fundamental en estas jóvenes. La productora. Sole Silva. La abuela. Que tenía llamadas a los prisioneros y llegaban. Tenía una gran capacidad de producción. Fue un elenco importante no solamente en pantalla sino también como equipo. El pelado Lira que metió la voz en off que llegó para quedarse las voces en off dentro de los programas de televisión. En fin. Ahí está parte del equipo. Y lo que te quería decir es que finalmente lo que ocurre es que empieza esta cosa de hacerse programas juveniles y intenta TVN con NTB llevándola a Cati. Y no resulta. Entonces tú empecé cuenta que nos bastaban las ganas nos bastaban los talentos nos bastaban las intenciones. Algo tenía que pasar. Tenía que haber claro es que ustedes eran un grupo muy atractivo que al final a todos les fue muy bien y hicieron carrera en la televisión. Por eso te comentaba lo de Felipe Izquierdo Los Banchomelos. Claro, pero la Cati tuvo una virtud de reinventarse a través del mundo de las teleseries un tiempo. La verdad es que después se fue a actuar actuó en algunas teleseries de TVN. Lo dijo que Felipe. Y sacó su carrera de teatro después. Sí, claro. Fernando González. Sí, yo eso se lo aplaudo porque al final logró mantenerse entre los dos mundos. Volvió a la conducción y lo hizo súper bien y bueno, hasta el día de hoy logró reinventarse. Es un sevillero este joven. Sí. Bueno, y lo decía de NTB que en el fondo de esa época ¿por qué le intentó TVN? Porque tenía como único programa juvenil Sábado Taquilla. Sábado Taquilla. Con Jorge Aéu. Número uno, número uno. Sí. ¿Quién no se acuerda de eso? ¿Quién marca la tele? Increíble. Y marca ciertas frases que esto la decía tal persona. ¿Cachai? Pero Chapelo número uno, número uno. Bueno, pero los eventos de Jorge Aéu hoy se llaman así. Jorge Aéu. Jorge Aéu, perdón. Jorge Aéu hace otro vez. Jorge Aéu estuvo ayer con nosotros. Ahí está, mira. Oye, ¿cuántos años atrás fue eso? No me digan que ese era Jorge Aéu. Aéu era, po. Oye, ¿por qué subimos de peso? Bueno, porque el metabolismo empieza a ser más lento. Se le ve grande lo mismo. Pero Jorge Aéu entiendo que después hizo una carrera bien importante en radio también. Y era Claudia Sáiz. En todas las radios. Claudia Sáiz. ¿Te acordáis? Qué extraordinario. Oye, ¿te acordáis que después de Sabado Taquilla que estaba en un estudio terminó viajando por todos lados? Sí, mon. Entonces los engancharon. Pero qué increíble que ciertas cosas generan guiño. El número uno, número uno que se le era el Curve Aéu. Quedó para siempre. Claro, como otras cosas de Mecano que lo vamos a hablar después. Notas Carolina Gutiérrez. Carolina Gutiérrez se anota ahí, po. Sí, pero bueno. En Sabado Taquilla. Se empezó. Y la Carola que está hasta el día de hoy hoy día en TVN en el noticiero de la noche. Sí, por la idea de hoy. Sí, pues está apareciendo inglés en español. Ahora el nombre El Sábado Taquilla. El Sábado Taquilla. Taquilla. Ya la palabra Taquilla yo sabés que la ocupa hasta el día de hoy. La palabra Taquilla. Muchos digo eso es muy Taquilla. Sí. Y como que y alguna segmento de la juventud también la aplican. Pero sí, sin niña. Hay palabras que han pasado. Y otras que se quedaron. El Taquillero le vestió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál me está diciendo? Y después encachado. Mira la Gutiérrez. La Carola Gutiérrez, claro. Es bien abierta la camisa. Oye, perdón, la camisa de Jorge Aéu. No, Jorge Aéu con una tetilla afuera. Obsceno para la época. Para la época era muy fuerte. Muy obsceno. Sí, pero cachai que en el fondo y de Sábado Taquilla eran obligados porque además se peleaban con más música en la exclusividad de algunos videos. Pero oye, lo que te quería comentar también es que esa época en que tú, bueno, llegas a Estudio Club después hiciste muy buena carrera porque me acuerdo pero perfecto, perfecto de tu traspaso a Canal 13 a nuestra hora. Ah, cómo te digo. Que para él no es un gran recuerdo. No, fue terrible, hombre. ¿En serio? Después le preguntaron cuándo él se fue a TVN. Sí, pues lo cuento. Vamos a ver en ese terreno. ¿Queréis despeinar el programa? No. Es que no sabe la historia. No sé la historia. Pero yo me acuerdo que cuando te fuiste fue como contratación relámpago el Pollo Valdíaz a Canal 13. Era como... Yo me imagino que el sueño para usted en su minuto siendo jóvenes era saltar a uno de los dos canales grandes que era TVN y Canal 13. A la clavilla se le habían llevado a los del 13 para hacer... De hecho, la clavilla estuvo haciendo tres series en el 13 pero seguía con contratos en el Chajóven. Después ya... Y después, maravilloso. Claro. Y después a mí, un año después o seis meses después me llevan a mí también pero para hacer el programa Nuestra Hora que es un programa de mediodía. Yo no encontré... Perdona, había encontrado que la idea era la raja. Pero muy caro, era impracticable e imposible de poder mantener mal, ¿verdad? No tiene buenos recuerdos. Mira, ¿pero qué es lo que no resulta? No, porque... No, porque bueno, yo he tenido que hablar de estas cosas y después les cuento el lado B. Gracias, miñuela. No, si lo que pasa es que vos lo que ha echado yo estaba haciendo un programa de culto que se llamaba Extraños en la noche. Ese. Que la hacía arriba al techo. Ese, me acuerdo, arriba al techo canal Chascón. Porque este bueno era rockero, me acuerdo. Y arriba en la parrilla de iluminación es un programa que es de culto. Me acuerdo perfecto. Hicimos ese programa y yo estaba... Y de ahí me llaman de estrés y ¿cómo pasáis de la parrilla de iluminación de chelición? Porque no tenía eso en la fila, no tenía nada, nada, con un camarógrafo, una cámara. Pero la gente lo veía. Pasaba ya el precio. Pero la gente lo veía. Pero me perdí, la cagué, porque en el fondo tú cambiás público. La señora de mediodía no me ubicaba ni en pelé de perro. Sí, eso sí, pero nuestra hora ya todos los días, era un franqueado. Y dirigía público en mediodía. Yo estaba con la exquisita, Liliana Rofa y el tía, acompañándome. Era un programa para la dueña de casa. No me cachaban, yo estaba arriba en la parrilla en día, sábado, a la medianoche, era otro público. Entonces uno tiene que saber y aprender lecciones. Puede ser. Bueno, a todos nos ha pasado, pero yo creo que bien a la señora de mediodía. Bueno, ¿qué pasó a ti? ¿Qué pasó a ti? No me pitan mucho gusto. Berre, esto es Juli Viela. Juli Viela está en su mejor momento. Contante, ya la anécdota de los... No, pero... Oye, hoy ya la partió a esta gente. La partió a esta gente. Este año, muchas... Oye, el otro día... Perdón.